Un bálsamo en medio de la tragedia en Turquía. Rescatistas lograron extraer con vida a un perro de un edificio colapsado en la ciudad de Antakya tres semanas después del mortal terremoto de magnitud 7,8. El animal, llamado Alex, fue encontrado con buena salud y entregado a la Asociación Turca de Protección Animal Hytap. Los socorristas han salvado a cientos de gatos, perros, conejos y aves atrapados en Antakya, una de las ciudades más golpeadas por el desastre. En las carpas de Hytap, los veterinarios brindan atención a animales heridos por el sismo, que mató a más de 45.000 personas en Turquía y miles más en Siria. Gracias. 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 Gracias.